El mono vivió en una isla, la rodeaba un vasto océano. Melo te llamaba mucho laden. Todos los días miraba las olas. Se preguntaba secretos escondían. Nunca se atrevía a entrar. Una noche, una encimeta, Melo, desfló de un tesoro periódico. Estaba bajo el mar, sellas. Para encontrarlo, Melo debía superar su miedo. El anciano le dio una brújula mágica. Solo funcionaba si Melo confiaba en ella. Puse bien el agua. Su corazón leía fuerte. Dibujó una sonrisa y siguió adelante. El agua te cruzó, Melo cerró la soca. La brújula me hizo arintas ahí. Abrió los ojos y vio un mundo rneo. Toda la raíz de parte de los colores coral nemenas bailaban. La hielo creó el pez de la recife. Melo abisembrado. La de belleza lo fue no envuelto. Finalmente, yo hago algo en todo el pez. La brújula se lo enseñó, Melo en tu acción. Él dijo que él no se le ha dado. Me voy a decir que él me hizo. Él le daba y él una café. Él le daba. Él me dejó. Él le daba. Él me dijo que él le daba. Él me dijo que él me dijo que él me dijo que él me el puc造ose. Descárgalo ahora y descubre nuevas historias cada día. Descárgalo ahora.